Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente aquí al canal. Hoy estaremos compartiendo y haciéndole una pequeña review a esta librería para contact. Ojo, librería para contact. No es un piano aparte, un VST como tal, sino que es una librería para contact. Y este, en este caso, se llama Berlin Concert Grant. También es de Native Instruments, como la librería pasada que subimos hace poco, hace un día, dos días, no recuerdo, que se llama The New York Concert Grant. Esta es una librería también muy buena. Ya saben que, antes de empezar, les voy a decir, si quieren adquirir esta librería, la pueden ir y comprar. Hay muchos sitios donde la pueden comprar a ustedes. Y si no, ya saben que lo único que deben hacer es escribirme a mi Instagram. Yo en YouTube no subo nada, no comparto ningún link. Y bueno, ya ustedes entenderán. Entonces vamos a ver y a escuchar el primer preset, que se llama Berlin Batch. Es el preset principal. Suena mucho más brillante que el piano en New York Concert Grant. Suena mucho más brillante. Es un piano que tiene las frecuencias agudas mucho más potenciadas, diría yo. No sé, suena muchísimo más brilloso. Y bueno, al igual que la otra librería, aquí vamos a tener unos parámetros muy, muy, muy esenciales. Aquí tenemos una cosa que tiene que ver con la afinación. Ustedes pueden jugar con esto. Yo, la verdad, no se lo muevo, no se lo he movido. Tenemos la velocidad de la curva del sonido. Tenemos el sustain. Realmente, bueno, esto es la resonancia. Entonces, al subirla, vamos a tener que el piano va a sonar, va a tener una resonancia mayor. Es decir, como un ruido en sí. Mucho mayor. Vamos a dejárselo donde estaba. Vamos a tener el release, que ya lo expliqué en el video anteriores. Lo que se demora en dejar de sonar el sonido del piano. Va a ganar redundancia después de que ya habramos tocado alguna tecla. Tenemos la nota que hace, perdón, el ruido que hacen las teclas del piano. Ya saben que estos pianos, para hacer estas librerías, los amplian con unos micrófonos muy especiales. Generalmente son micrófonos de condensador de mucha, tienen muchísima ganancia, por decirlo así. Entonces, alcanzan a coger y a retener el sonido de la tecla y del mecanismo. Porque sabemos que esto es un instrumento que tiene muchos mecanismos. Y ahí pueden escuchar ustedes el sonido de la tecla. Y lo mismo del pedal. Ahí estoy oprimiendo el pedal y de igual manera tiene su ruido correspondiente. Tenemos aquí la configuración de la tapa. Aquí se supone que está abierta, entonces va a sonar de una manera medio abierta, medio cerrada. Pierde un poco de color, por decirlo así. Y con la tapa cerrada ya el piano suena como más opaco. Vamos a dejarlo donde estaba. Y aquí tenemos la dinámica neutral, etcétera, etcétera. Y tenemos el reverb, vamos a subírselo todo. Que realmente es una herramienta muy chévere. Nos va a sonar mucho a piano romántico, ¿no? Vamos a hacerlo por acá. Papá. Gracias por ver el video Suena realmente muy bonito Es un piano bastante útil para producciones Para tocar en sus conciertos En vivo, no sé Aquí tenemos el tipo de reverb Que estamos, bueno, el tipo de salón O de espacio Del cual se simula el reverb Aquí digamos en un Catedral Vamos a subirlo más Y se van a dar cuenta que ya va a tener mucho más reverb Suena bastante, bastante bonito Por último tenemos aquí Otro parámetro que tiene que ver con Creo que es la posición de los micrófonos La profundidad Como la lejanía Y bueno, eso también Cambia muchísimo al sonido Ustedes pueden experimentar con esto La mayoría pesará como casi 3 gigas Realmente no pesa mucho Bueno y ahora vamos a empezar a analizar Algunos de los presets que trae Realmente no quiero hacer este video muy largo Este preset se llama Berlin Nausea Realmente suena muy raro Porque está como desafinado Es decir, no tiene nada de sentido Lo que estamos tocando Pero bueno, es un preset que trae No voy a ahondar mucho en ese Tenemos este que se llama Berlin Festival No voy a ahondar mucho en ese Suena aceptable en mi opinión Hay uno mejor Creo que es el último Bueno, este es el Concert Grant Aquí no sé por qué motivos Pierde como la ganancia Suena muy bajito Pero igual es cuestión de que ustedes Muevan allá el volumen Y ya Tenemos este que se llama Berlin Mood Tiene un sonido bastante interesante Como para experimentar Como si el piano estuviera ahogado No sé si sirve para alguna cosa De smooth jazz Que se yo Bastante interesante Y tenemos el que más me ha gustado A mí que se llama Berlin Grand with Overtones Realmente es un piano muy útil Lo podemos utilizar incluso Para ritmos latinos No sé si sirve para ver Realmente es súper útil Aquí más o menos les doy una video Como de las tensiones que podemos utilizar No podemos tocar algo así Como lo que hicimos Algo latino O no sé Un funk Realmente funciona Me funciona súper súper bien Y bueno no quiero demorarlos más En el video del día de hoy Espero que esta librería Les haya gustado Ya saben cualquier información Me escriben a mi Instagram No voy a decir nada más acá en YouTube Porque YouTube es muy Delicada en estos asuntos Y bueno espero que puedan dejar Su comentario positivo Acerca de este piano Si les gustó No olviden compartir este contenido Si creen que ha sido útil De alguna manera con ustedes Y nos vemos en otra oportunidad No olviden aquí irá a mi canal Las